Con la mirada perdida Penetrante, altiva y juiciosa de más El objetivo en la mente Reconoce huellas Así ha de encontrar Aquel que busca lo atrapa Usa inteligencia Logística y plan Es un artista en la guerra Sabe de pelea Armas y destreza Fuerza armada del cartel Siempre será fiel Cuida al MZ Con un barret por un lado Desafia el destino Marcando fronteras Macho y moncholo Demuestra Gonzalo El riesgo mejor conocido Borrasca de muerte Lleva junto con sus hombres Arrasa enemigos Destaca por su sapiencia Tactica especial Que en su casa se abierta De mano del M1 Y también del R Todo asegurado Son fuerza de alto calibre Además de Peña, Fantasma y el Bravo Del cartel son brazo armado Saltan a la alarma Por si hay acercados Por si hay acercados Bazucas con las granadas Para abrir retenes en las carreteras No saben si fue un tornado Porque no lo atrapa Ni les deja pruebas Solo mencionan la clave Se hace lucifer A contras condena Macho y moncholo Demuestra Gonzalo El prieto mejor conocido Borrasca de muerte Te lleva junto con sus hombres Arrasa enemigos Destaca por su sapiencia Tactica especial Que en Zunza se avienta